Hola a todos, un saludo al equipo de Emprende Conciencia. Mi nombre es Alejandro Vázquez y les voy a contar acerca de nuestro proyecto para el desarrollo de cascos fríos quimio con pelo para la prevención o la disminución de la caída del cabello en las personas que se encuentran en tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer. Vamos a llevar esta presentación primero presentando al equipo haciendo una introducción teórica acerca del tratamiento que sería la base médica teórica en la cual está apoyada este producto y el tratamiento y la problemática que es la impulsora de este desarrollo. Posteriormente mi compañero Gastón Mecherini va a dar una explicación técnica orientada al funcionamiento del producto que vamos a estar desarrollando y por último Maximiliano Mácula va a comentar acerca de las distintas etapas que tenemos pensadas para llevar adelante el proyecto. Bueno, sin más arrancamos. El equipo está compuesto por tres estudiantes que nos encontramos cursando el último año de la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN de la Universidad Técnica Nacional, la regional Avellaneda y un tutor, el ingeniero Carmelo Caparelli, es ingeniero mecánico egresado de la casa con un máster en la Universidad Politécnica de Valencia en gestión empresarial y es un poco la persona que nos va dando la guía a lo largo de todo el desarrollo. Bueno, el tratamiento se basa en el enfriamiento o hipotermia del cuero cabelludo. La finalidad es hacer una vasoconstricción de las venas, de las arterias mejor dicho que transportan la sangre hacia los folículos pilosos de donde se nutren el cabello dentro del cuero cabelludo. El frío con esta constricción impide en un porcentaje determinado la llegada de los fármacos de la quimioterapia a los bulbos pilosos y asimismo también reducen la actividad celular, todo lo que corresponde al ciclo celular impidiendo que ciertos fármacos que actúan en determinadas etapas del ciclo celular puedan afectar a estas células en cuestión. Este es un tratamiento que no es nuevo, es algo que se estudia, que se viene estudiando desde hace muchos años, que se realizaron muchas pruebas, que se lo estudió y se comprobó su eficacia y también con determinados parámetros, con determinadas temperaturas a las que se tiene que llegar en el cuero cabelludo para lograr los resultados esperados. Esto no funciona en el 100% de los casos. Existen fármacos en los cuales esto no se aplica. Asimismo también no es algo que aplique a todos los tipos de cáncer, es para tipos de cáncer tumorales malignos del tipo sólido. Y existen otra serie de factores médicos que nosotros tenemos en cuenta, estamos estudiados y estamos en conversación con más de un especialista en la rama de la oncología médica para, obviamente, siempre seguir muy de cerca todo el aspecto médico que, obviamente, a nosotros nos excede como ingenieros industriales. Respecto a la problemática. La problemática surge, sobre todo, en la Argentina, que es donde nosotros, capaz, más acceso a la realidad de las personas. Por una cuestión de cercanía podemos acceder, pero entendemos que es algo que se puede replicar en muchos otros países. Y esto es debido a que este tratamiento se encuentra desarrollado por una tecnología, más que nada, con productos como la tecnología Paxman, que es un tipo de aparatología avanzado, eficiente, pero también muy caro. Y esto hace que lo que es la realidad de muchísimas personas, mujeres y hombres que están recibiendo este tratamiento de quimioterapia y sufriendo las consecuencias de los efectos secundarios, sobre todo la caída del cabello, se les resulte muy difícil poder acceder a este tipo de aparatología y a este tratamiento por esta vía. Son aparatologías que, de por sí, cuesta alrededor de 20 a 30 mil dólares y el alquiler está entre 11.500 y 15.000 pesos por sesión hoy por hoy acá en la Argentina. Considerando que los tratamientos de quimioterapia tienen un mínimo de cuatro sesiones, esto hace que una persona tenga que contar, además de todos los gastos que puede llevar el tratamiento contra el cáncer de por sí, con alrededor de 40 a 60 mil pesos, por lo menos, para poder acceder a este tipo de tratamiento. Como otra opción, accedimos a través de distintas ONG que conociendo todo este asunto encontraron una solución quizás se podría denominar un poco casera, que es armar una serie de cascos con geles fríos de los que se pueden conseguir en las farmacias y de esta forma poder tratar de acercarse a un tipo de resultado similar que se consigue con esta aparatología de avanzada, pero que obviamente tienen una eficacia muchísimo menor y además, de por sí, al no ser autorregulados, al no tener una temperatura autorregulada, conlleva que se tenga que contar con alrededor de tres o cuatro de estos cascos caseros por cada sesión, congelados y transportados hasta el lugar donde se va a realizar el tratamiento de quimioterapia y disponibles para ir intercambiándose entre cascos cada media hora. Eso hace que, bueno, resulte algo bastante difícil en la práctica de poder llevar adelante y, bueno, son todas complicaciones que se van afrontando en el día a día de los tratamientos que ya de por sí es algo bastante difícil de afrontar para todas las personas. Y nuestra idea es poder ubicar un producto que pueda alcanzar unos estándares de eficiencia cercanos a estos equipos avanzados como el Paxman y que de alguna manera se pueden acercar lo más posible al acceso de todas estas personas que no pueden contar con esas sumas de dinero para este tipo de tratamiento y que puedan recibir el beneficio de por lo menos tener la posibilidad de conservar su cabello y de no estar sujeto a esas consecuencias psicológicas que trae ya de por sí la pérdida del cabello. Y, bueno, eso es más que lo económico, eso es la idea principal o el impulso principal para llevar este proyecto adelante. Hola, mi nombre es Gastón Becerini como les comentó mi compañero Alejandro Vázquez les voy a hablar un poco sobre la solución técnica que encontramos a nuestra problemática. Nuestro principal tema a abordar es la generación de frío. Para empezar, nos basamos en dos primicias. Como pautas tendríamos que tener el hecho de que sea económico y transportable. Económico porque, bueno, la realidad, como les comentó un poco Alejandro, es la problemática de la falta de accesibilidad de la gente ante las distintas alternativas que están en el mercado. Por eso quisimos apuntar a un producto económico y fácil de transportar ya que, bueno, si es accesible, la gente lo podría comprar y tendría que llevarlo hasta el centro de tratamiento cada vez que se haga el tratamiento quimioterápico. Basados en estos dos pautas, empezamos a buscar productos para generar frío. Investigando un poco en el mercado encontramos la alternativa de una celda de Peltier. La celda de Peltier es una bomba de calor activa de estado sólido que genera una cara fría y una cara caliente mediante el consumo de energía eléctrica. Justamente, nosotros nos interesa la cara fría. La cara caliente la disiparíamos al medio ambiente y utilizaríamos la cara fría. La generación, bueno, la parte fría la tenemos que utilizar con contacto contra la cabeza del paciente. En estudios que encontramos vimos la importancia de la homogenización en la temperatura de la cabeza. Por lo cual, dijimos, bueno, que entre la celda de Peltier, la cara fría y la cabeza del paciente tiene que haber algo que homogeneice esta temperatura. Si no, se generarían puntos donde haya mucho frío y puntos donde la temperatura va a ir ascendiendo. Justamente en eso estamos trabajando, estamos analizando distintas alternativas, distintos materiales y fluidos la idea es generar una especie de casco que contenga un líquido refrigerante por su punto de congelación. Este líquido refrigerante sea quien se encargue de homogenizar la temperatura en toda la cabeza. Bueno, la celda de Peltier va a estar gobernada, controlada mediante un termostato el cual demandará señal a una unidad lógica de arduino en la cual también estamos trabajando en nuestro primer prototipo junto con la colaboración de compañeros y conocidos técnicos electrónicos que nos están afrontando un poco en el diagrama y en la programación de los arduinos. básicamente la idea principal es que el termostato esté introducido en este casco recipiente de líquido y desde ahí nos indique a qué temperatura está este fluido. Esta información irá al arduino el cual indicará a la placa de Peltier mediante una preparameterización que nosotros le pongamos la temperatura máxima y mínima y el momento de activarse o desactivarse. La idea con esto es lograr asegurar la constante temperatura que requiere el paciente en su cabeza. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Mácula. Como mencionaron anteriormente mis compañeros, esta idea nació a partir de la búsqueda de un proyecto innovador que queríamos desarrollar en la materia de proyecto final la cual es previa a terminar con nuestra carrera como ingenieros industriales. Hasta el momento lo que hicimos fue realizar una presentación del concepto del proyecto, cuáles fueron los antecedentes del mismo, identificamos las propuestas de innovación y tecnologías presentes dentro del marco social que está pasando en nuestro país actualmente. En estos momentos nos encontramos en una constante búsqueda e investigación desarrollando este proyecto. Lo que hacemos es utilizar una estructura de apoyo la cual está compuesta por etapas y las mismas son proporcionadas por nuestros tutores de la materia. En un orden de mención lo que vamos a hacer es realizar un estudio de mercado y lograr así proyectar la demanda del producto. Después nos vamos a centrar con mayor especificidad en lo que es el diseño del producto donde ahí vamos a definir lo que son las características y las especificaciones del mismo. A partir de las consideraciones generales que vamos obteniendo y también un estudio de ingeniería previo nuestra intención es detallar el proceso productivo de manufactura. Para este punto ya vamos a comenzar con el análisis físico del proyecto lo que sería la planificación de la producción a partir del periodo de explotación y la puesta en marcha. Luego nos vamos a enfocar en lo que es la organización de las instalaciones la localización industrial la comercialización y la distribución entre otros aspectos más que también vamos a considerar como ser la estructura empresaria relaciones laborales etc. Para esta altura del proyecto vamos a iniciar un análisis económico y financiero con el fin de realizar la evaluación y planificación del mismo. Luego para terminar con este trabajo de investigación vamos a presentar un informe final con todas las conclusiones que van a ir surgiendo a lo largo de todo este desarrollo anteriormente ya detallado. bueno en nombre de todo nuestro equipo queremos agradecerles por ver este video esperamos que haya sido de su interés y de su agrado muchas gracias y hasta pronto un saludo un saludo